Movimiento de izquierda se propondrá el impulso de una agenda legislativa como propuesta para las elecciones de este 2015. Partido Libertador Progresista pide al Tribunal Supremo Electoral estudios grafotécnicos que permitieron establecer falsedad de 12.000 firmas. El chofer de la Ruta 37 es asesinado por sicario en la 3ª Avenida y 8ª Calle de la Zona 1 Capitalina. Los guatemaltecos viven el fervor religioso de los inicios de la clarezma con la cita puntual a los templos para recibir la Cruz de Ceniza. En Noticias del Mundo, presidente de Estados Unidos Barack Obama insiste en que apelará fallo que suspendió la reforma migratoria. Además, la polémica muestra itinerante de cadáveres plastificados del tristemente célebre Dr. Muerte encuentran un hogar definitivo. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, cuando nuestro reloj marca exactamente la 1 de la tarde en punto, iniciamos de inmediato con la información para este miércoles 18 de febrero de 2015. Como siempre, me acompaña María Alejandra Martínez, quien nos dará a conocer lo último de lo que ocurre en las noticias del mundo. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos a esta hora y presentarles los detalles de las noticias internacionales. Millones de indocumentados amanecieron frustrados hoy por la orden de un juez federal que pone freno a sus sueños, aunque el presidente Obama aseguró que apelará a la decisión del magistrado en la Corte. Hoy debía empezar la inscripción de los inmigrantes que se beneficiarían de la acción ejecutiva del mandatario. Los inmigrantes están decepcionados de no poder presentar sus solicitudes y mantener en suspenso su futuro en Estados Unidos. La orden del juez Andrew Hannan, una respuesta a la demanda de 26 estados contra la acción ejecutiva, los ha frustrado, por lo menos temporalmente, y ha motivado protestas de los indocumentados en todo el país. Según el abogado de inmigración John Pratt, el propósito de la demanda es dilatar el proceso, si es posible un año, para que Obama ya no esté en la presidencia y así no se pueda ejecutar su programa. De todos modos, esta medida no afecta a quienes se beneficiaron de la acción diferida o DACA del 2012, ni a quienes la están renovando. El DACA inicial sigue vigente, así como las otras medidas, incluidas las prioridades sobre las deportaciones, es decir, que no se deportaría a quienes no hayan cometido delitos graves. El abogado afirma que las personas que ya tenían sus papeles listos no deberían hacer nada, especialmente no caer en las promesas de notarios y personas no autorizadas. Algunos culpan al Partido Republicano y asociaciones anti-inmigrantes por haber creado esta estrategia para infundir el miedo en la comunidad, pero el presidente Obama confía en que la acción ejecutiva prevalecerá. Luego de un trágico accidente que dejó muertos y heridos por una descarga eléctrica en medio del desfile de carnaval. Un fin de carnaval trágico para Haití. Al menos 16 personas murieron electrocutadas el martes durante el segundo día de festejos en Puerto Príncipe. Una carroza del desfile chocó con un cable de alta tensión provocando una tragedia que obligó al gobierno a cancelar los festejos. El presidente de Haití, Michel Martelly, y miles de personas participaron en una marcha silenciosa en honor a las víctimas. Las autoridades decretaron tres días de duelo que comenzarán formalmente el miércoles y los funerales de Estado se realizarán el sábado. El área donde el accidente ocurrió ha sido el lugar clave de la turbulenta historia moderna de Haití, atestiguando dictaduras, revoluciones y un devastador terremoto de 7 grados que mató a más de 300 mil personas en 2010. Después de 10 días de combates encarnizados con los separatistas prorrusos, el presidente ucraniano Pietro Poroshenko ordenó la retirada de sus tropas y ya dieron inicio. Luego de 10 días de combates encarnizados con los separatistas prorrusos en Devaltsevo, el ejército ucraniano se retira el miércoles. Así lo informó su presidente Petro Poroshenko, asegurando que se dirigirá al frente para encontrarse con las tropas retiradas. A pesar de los acuerdos firmados la semana pasada en Minsk, los combates alrededor de Devaltsevo no habían cesado. Ahora, con la retirada del ejército de Kiev, la ciudad ucraniana queda en control de los separatistas prorrusos. La Unión Europea condenó la toma de la ciudad. Señala que es una clara violación del alto al fuego y que Rusia y los separatistas deben retirar todas las armas pesadas. El gobierno alemán, que formó parte de las negociaciones de Minsk, afirmó que estas acciones son nefastas para las esperanzas de paz. El líder de Boko Haram prometió en un video difundido impedir la celebración de las elecciones presidenciales en Nigeria. El ejército afirmó hoy haber matado a más de 300 combatientes yihadistas. En un video difundido este martes, el líder de Boko Haram, Abu Bakar Chekau, prometió impedir la celebración de las elecciones presidenciales en Nigeria. Y por último diremos que estas elecciones que usted está planeando hacer no van a llevarse a cabo en paz, incluso si eso nos cuesta la vida. Alá no te dejará seguir adelante con estas elecciones, incluso si morimos. Porque usted dice que la autoridad se ejerce entre personas, lo que significa que la gente debe gobernarse entre sí. Pero Alá dice que la autoridad es solo suya, solo su gobierno es el que se aplica en esta tierra. El mismo día, más de 40 personas murieron en violentos combates y varios atentados al noreste de Nigeria, región amenazada constantemente por los yihadistas nigerianos. Debido a los ataques y a dificultades logísticas, ya las elecciones presidenciales habían sido postergadas para el 28 de marzo. A pesar de las amenazas del líder de Boko Haram, los expertos ponen en duda que la secta está en condiciones de perturbar las elecciones en todo el país. Una delegación de legisladores estadounidenses inició una visita a Cuba dos meses después del anuncio del histórico acercamiento entre ambos países. Las dos mujeres son senadoras estadounidenses. Llegaron a La Habana con una delegación de legisladores dos meses después del anuncio del histórico acercamiento entre ambos países. Afirman que su misión es trabajar para impulsar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, aunque también le piden cambios a la isla comunista. Creo que existe un interés evidente en Cuba en el levantamiento del embargo. Y yo creo que la gente entiende que aquí tendrán que darse algunos cambios, como con la imagen que dan al mundo y con la moneda. Para que todo esto funcione. Aunque el llamado de Obama para eliminar las restricciones comerciales con Cuba todavía enfrenta la hostilidad de los líderes de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Los ministros de Finanzas de la zona del euro mantenían a Atenas bajo presión para que acepte la prórroga de su programa de rescate financiero, lo que volvió a rechazar Grecia denunciando de un chantaje. Tras el fracaso de la reunión con el grupo de ministros de finanzas de la zona euro, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo el martes que no aceptara ultimátums. La democracia griega no amenaza y no es amenazada. Ella no acepta los términos y negocia en igualdad de condiciones con Europa. La reunión con el eurogrupo para encontrar una solución a los pedidos de Grecia que exige el fin de la política de austeridad finalizó el lunes sin acuerdo, aunque una fuente gubernamental afirmó que Grecia se plantea pedir una extensión del préstamo europeo. La eurozona insiste en que Atenas aceptó una extensión de su plan de rescate por la que recibió 240 mil millones de euros a cambio de reformas para reducir la deuda pública. Y en otra información, una polémica y conocida exhibición itinerante de cadáveres humanos plastificados encontró un hogar permanente en un museo de Berlín con el fin de enseñar a sus visitantes cómo funcionan nuestros cuerpos. Cadáveres preservados como si fueran obras de arte. Es la muestra presentada en Berlín por el anatomista Gunther von Hagens, también conocido como Doctor Muerte. Su obra lleva 20 años generando controversia en el mundo con una exposición itinerante, pero ahora los 20 cadáveres y 200 órganos humanos que la conforman ya tienen un hogar en la Torre de Televisión en la Plaza Alexanderplatz de la capital alemana. La exposición pretende educar sobre el funcionamiento y complejidades de nuestro cuerpo. Muchos de nuestros visitantes tienen una experiencia muy profunda y emocional cuando ven la exhibición y están frente a los cuerpos. Estás mirando cuerpos muertos y lo que descubrimos es a nosotros mismos. Curiosamente, algunos de los asistentes a la inauguración del museo esta semana fueron los propios donantes que un día formarán parte de la muestra. Un proceso que requerirá quitarles la piel y preservar sus órganos en resina sintética, dejando a la vista sus músculos, nervios y tendones. Fue muy asqueroso ver que los gusanos se comen en el cuerpo. Me dije que no quería esto. También investigué lo de la cremación y cuando ves los cuerpos quemados tampoco se ve tan bien. Así que un día vi esta muestra y me dije que eso es lo que yo quería. Unos 40 millones de personas han visto esta muestra desde su primera exhibición en Japón en 1995 y según los organizadores, unas 15.000 personas en todo el mundo se han ofrecido voluntarias como donantes. Entre ellos el propio Hagens, quien sufre Parkinson y quien ya ha dicho que un día planea figurar entre sus propias creaciones. De estas impresionantes imágenes, nuestra agenda informativa continúa a las 6 y 9 de la noche con detalles de lo que ocurre en el mundo. Gracias María Alejandra, el informe completo de las noticias internacionales. Por ahora vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, el Partido Libertador Progresista se defiende de los señalamientos en su contra de haber supuestamente planificado por lo menos 12.000 firmas para lograr participar en las elecciones de septiembre próximo. Volvemos con esto y con más noticias.